Banco, 101 viviendas. Esas 101 viviendas el banco se las había adjudicado como garantía de un crédito que no le pagó Omex. Omex quebró, se fue a la concurso mercantil y los bancos se adjudicaron y ellos hace tres años los sacaron a oferta pública y yo les compré las casas, las 101 viviendas. Conocíamos que las casas estaban invadidas, que estaban deterioradas, que estaban abandonadas, que estaban quemadas, pero era parte de hacer un negocio, un paquete de negocio y rehabilitar todas las casas y vendérselas a quien pueda comprarlas. Comúnmente sucede a través de créditos de Infonavit, a derechohabientes de Infonavit, gente que trabaja de manera formal y que tiene acceso a su crédito. Desde hace más de tres años nos apersonamos con todas las personas que se ubicaban en cada una de las casas, les acreditamos que éramos dueños, les ofrecimos llegar a un acuerdo para que se salieran en un tiempo prudente, a algunas gentes les pagamos renta, a algunas gentes les pagamos mudanza, nos fuimos sacando poco a poco y llegó un punto donde la gente ya, mucha de la gente no se quiso salir. Presentamos las denuncias y desde hace más de tres años se le empezó a notificar a la gente las denuncias. Algunos comparecieron al Ministerio Público en la primera, algunos en la segunda, algunos en la tercera. O sea, nos llevamos un procedimiento de más de un año, seguimos haciendo gestoría, se vino a hacer una fe de hechos con el Ministerio Público, han venido ministeriales a notificar como debe ser. Afortunadamente después de ese tiempo se logra consignar a un juzgado penal, se judicializaron los asuntos, el juez da audiencias, se me retrasan por un tema de notificaciones, volvemos a notificar bien, muchos de ellos ya comparecieron ante el juzgado, el juzgado los conminó a salirse. Hace poco más de dos semanas el juez les dijo, tienen 15 días para salirse, si no se salen para el lunes hoy, 17, si no se salen para el lunes 17 voy a emitir la orden de desalojo, de hecho ya estaba decretada en el mismo acuerdo y el día de hoy, por fin, después de tres años y medio de procedimiento judicial, Ministerio Público y juez, se me concedió la primera orden de desalojo para 16 viviendas. Gracias. Gracias.